¿Alguna vez has probado un pollo rostizado que te deja sin palabras? Hoy estoy en un pueblo mágico descubriendo un pollo que promete sea de otro nivel. Aquí trabajamos lo que son los pollos enchiladitos. ¿En este chitepín? A ver si el chitepín está brutal. ¿Queremos ver de una vez? A ver. A ver, amigos, eso pica, ¿eh? Yo soy Mau y bienvenidos a Tlatlauqui, un pequeño pueblo en medio del estado de Puebla donde se siente un pollo de otro nivel. Hoy nos adentraremos en los sabores locales probando desde los tacos más auténticos hasta las frutas más jugosas de México. No te imaginas las joyas ocultas que este lugar tiene para ofrecer. ¡Vámonos! ¡Oh, amigos! Y ahora estamos a traeros aquí por un olor bien rico. Y les presento a Alejandro. Oye, ¿por qué huele tan rico? Bueno, mira, aquí trabajamos lo que son los pollos rosados, enchiladitos, adobados, patitas, mollejas, lo que son las cabecitas, los huesos. Oye, ¿y también qué onda con las salchichas? Igual las salchichas también las trabajamos aquí. Me dijiste que vendes dos cosas diferentes, ¿no? ¿Vendes el pollo enchilado? Ajá, adobado, lo que es adobo. Se prepara un adobo, por ejemplo, lo que es guajillo, comino, clavo, todo eso, pimienta, y se hace un adobo muy sabroso. ¿Es picoso? Es menos picoso. No como en el pollo enchilado. Ya le ponemos lo que es chiltepín, su ajo, cebolla, etcétera, etcétera. Ya muchos lo conocen como chile piquín, muchos como chiltepín. ¿Puedes hacer una excepción para nosotros y nos puedes vender como maybe un pollo? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto sale un pollo? Aquí nosotros lo trabajamos entre 120, 130. El pollo normalmente hay unos que vienen más grandes, otros vienen más pequeños. Entonces al cliente nos lo castigamos de esa manera. ¿Y dices como ahí, dame uno flaquito? Sí, porque si le doy uno de 130 y le doy un pollito pequeño se siente mal, ¿no? Claro. Aquí trabajamos este tipo de pollo, lo calamos así. Oye, ¿no te quemas las manos con eso? Bueno, lo que pasa es que ya tenemos un poquito de experiencia en el pollo. Mira, te voy a decir nada más un cortito. Yo soy huérfano desde niño. Entonces, para mí fue difícil lo de la comida, porque todas las comidas que me daban, porque lo hacía por necesidad. Entonces andaba casa por casa donde me dieran de comer y para mí la comida era maravillosa. Y lo más difícil de trabajar la comida fue aprenderla y aprenderla a saberla comer. Porque lo primero era que llegábamos con el patrón y nos decía, ¿ya van a comer? Sí, a ver, toma. Y lo que nos daba de comer prácticamente era muy rico. Para nosotros era lo más bonito. Y después él nos enseñó a trabajar cómo hacer unas carnitas michocanas, cómo hacer unos tacos al pastor y cómo hacer trabajar el pollo rosado. Aquí lo partimos en la mitad. Guau, ¿esto es uno flaco para ti? Aquí lo hacemos así. No sé si lo quieran así partido. Sí, por favor. Ay, aquí pueden ver, está bien hecho. Ay, es un buen pequeñito, prácticamente no está muy bien preparado. Por lo mismo de que los lugares, espacios son muy pequeños. Pero eso no nos impide a lavarnos las manos y a preparar bien los alimentos. Tenemos ahí una toma de agua donde tenemos para la higiene. Oye, pero Alejandro, ¿qué son tus guaniciones? Como es para llevar, les ponemos unos chiles en vinagre que los preparamos igual, de la misma manera. Pica, poquito. Ahora tenemos el pollo, tenemos la chicha, tenemos chiles bien chingones. A ver, ¿podemos ponernos aquí contigo? Amigos, se ve riquísimo. La neta, como también la mezcla aquí con los chiles, llama muchísimo la atención. ¿Mande? ¿Puedes decir? Sí. Ah, mira, el amigo te dice que un pollo de hacienda está pidiendo. Claro, pues mira, lo que pasa es que tenemos que ayudar a la gente también. No todo es dinero. Hay gente que te va a venir a pagar 100, 150 pesos. Hay gente que dice, dame un pollo de hacienda. Y sí, se lo damos con todo gusto. Está bien buena onda, Alejandro. A ver, amigos, vamos a checar esto. ¿También quieres? No, aprovecho. Porque tú eres flaco. No me digas. A ver, primero, aquí tenemos una salchicha bien chingona. A ver. Esta salchicha es completamente hecha en la grasita de los pollos. Eso sí está bien padre. Eso no es chiles. ¿Y tal? ¿Y cosas? No, no mucho. Son comibles. Voy a confiar ciegamente en ti. Ay, también le digo a tu mezcla. Son caseros. Estos no llevan conservadores, no llevan nada. A ver, ¿tú también quieres? Quiero también ver tu cara. Mira la punta. Ajá, comiendo tu propio producto. No, no, yo pues si no, mi propio producto, claro. Amigos, que lo vamos a enseñar. Esta al 100. ¿Esto es enchilado o estafa? No, este es refletico. Normal, ¿no? A ver, chéquense. Aquí, ahí. Está súper jugoso. Ah, esto es adobo. Es picoso. Yo le pongo aquí para que no... Sin miedo al éxito, ¿eh? Antes de enchilarme, el pollo aquí de la zona está riquísimo. Para decir la neta, esto con salecita... Creo que sale bien. Porque la carne en sí está riquísima y también pueden ver como... Es que no se ve amarillo, tiene otro color. Ese es natural, pero este es chiltepín. A ver, chiltepín está brutal, amigos. Entonces, aquí... No, nomás un poquito. Ese sí pica. No, pero aquí a la gente de rancho le gusta. Sí, está rico, la neta. Tu pollo es 10 de 10. Que está súper sorprendente aquí. El lugar se ve súper chiquito. Pero el sabor es mejor que en muchos restaurantes grandes. Me fascina que aquí en una cocina así, chiquita, humilde, puedas hacer la magia. Y esto significa que es solo cosa del chef. Si no metes un montón de amor a tu comida, no te va a salir. Y aquí Alejandro mete toda su alma. Respeto para eso, la neta. Mi negocio está aquí en el mercado de Tlatloquitepec. Arrastecería Alexander. Entramos a las 8, 9 de la mañana. Cerramos a las 8 de la noche, que es el horario que tenemos todos los compañeros. Amigos, y ahora encontramos algo muy saludable. Y les presento aquí el buen Mauricio. Tú tienes un chingo de cosas bien ricas aquí. Te les disfruta, vendo aguas de crema de coco. La neta que me llama un montón la atención son tus coctelitos. Porque mire, todos los coctelitos se ven diferentes. Tengo surtidos combinados, incluso ese que viene ahí, es uno de las mías. Ah, mira. Este es uno de mis trabajadores que se dedica a la venta. Él se dedica a los cocos, sacamos un agua muy buena, muy rica. Oye, vendes coco con coco. Es la crema. A ti te sale mucha crema. Salgo. Salgo. Oye, Mauricio, me puedes hacer un favor, me puedes enseñar la fruta que tienes. Los melones, payas, un mango que ya es la última temporada, que son los tomis. Ya los últimos de este año, únicamente. Toda la fruta esta que ves natural la acompaño con tajín, miguelito y entre otras chamoy. Que es el que le da sabor. Y ya los cachamos a mano. Y si quiere aquí mi trabajador, prepárenle, es un coctel negro. ¿Tú eres el chido con eso o qué dice? No te llamas, wey. Oscar. Oscar corta la fruta así chingona. A ver, Oscar, ¿dónde vas a trabajar aquí? ¿Cómo aquí es el tamaño que maneja? Eh, medio litro. ¿En cuánto sale? Estoy trabajando de 25 puntos del coctel. A ver, y ahora vamos con Oscar, porque Oscar es el chingón. Los cachado, mire, va primero con chamoy y salsa. Pero me haces coctel de fruta, no michelada, por favor. No, no, no. ¿Qué es eso? Este es un secreto que tenemos ahí para la gente. ¿Cuántos te haces al día, Oscar? Pues depende, si hay gente, hasta unos 3,000 cocteles más o menos. ¿Neta? Sí. ¡Manchi, este es un chingo! ¿Qué es tu truco ahora? ¿Qué estás usando aquí? Es un desarmador para secundar el mango. Ah, la madre, ¿ok? Nos inventamos nuestras cosas realmente. Claro. A ver, ¿ahorita qué estás poniendo? Papaya. ¿Cuántas veces te cortaste, Oscar? Cuando empieza uno, sí se corta uno. ¿Ahorita qué estás poniendo? Sandía. Oye, neta, solo te falta como una katana. ¿Y esto qué es? Salón. ¿Y sin miedo al éxito, eh? Sí, algo. ¿Van a poner algo más? Aquí, mañana, te les gusta lo picante. ¿Qué es lo más picoso que ustedes tienen? Valentina. ¿Esta fruta con valentina, wey? Aquí lo peguen con valentina, sinceros. A ver, ¿qué vas a poner primero? Sal. ¿Ok? ¿Ahorita? Sal, sal, sal. Malentina. Tomoy. No, manches. Eso es súper mexicano, eh. Yo nunca tenía la idea de poner ni sal, ni chile, ni nada a la fruta, ¿verdad? Esto es 100% mexicano. ¿Chinuelito? Sí, por favor. 25 barras me parece un precio bien chido. ¿Y ahorita qué vas a poner? Limón. Pero medio litro. ¡Órale, no manches! A ver, Mauricio, ¿esa fue tu idea de este negocio? Exactamente. Chingón. Y Oscar, ¿este, Mauricio es buena onda como jefe o no? Sí. ¿Vieron eso? Sí. Es una nesma de aquí, me encanta, eh. ¿Lo probamos juntos o qué? Oscar, ¿quieres probar? Sí, sí. Oye, eso es el melón, ¿verdad? Sí, claro. Súper fresca la fruta. ¿Cómo lo haces para que se mantiene frío? Que no me pegue el sol, únicamente. Y aquí está otros sabores a las aguas. Qué buena, pero ahorita. Servir un agua de Nescafé. ¿Qué metiste ahora? ¿Chocolate en jarabe? ¿Y ahorita qué es eso? Está hecho de coco con Nescafé. No manches, a ver. Y ahorita, ¿qué vas a poner? Con eso, ya nada más se disuelve con un bucote. Y más chocolate. ¿Y esto se toma la gente aquí súper seguido? Sí, bastante. Esa es la versión de Starbucks. A ver. Eso es agua de coco con Nescafé y un chingo de chocolate. Está súper dulcecito, obviamente, porque usan este agua de coco. Entonces, tiene el saborcito, pero juntos con el Nescafé está bien padre. Y también el chocolate se combina súper bien con esto. ¿En cuánto sale este? 20,5 o 45 litros. Bueno, eso no tiene sentido, güey, ¿no? 35 litros. Ajá. Ahí se quedó. Ya se puso nervioso. No manches, esos dos vatos me caían súper bien. Son un desnade. Pero esto es muy importante que así lo disfrutas, ¿no? Y estos vatos, sí, lo tienen perfeccionado. Y aparte, sus coctelitos de fruta son la onda. Me encuentran aquí en el mercado de Tlatlauquitepé. Desde las 9 ya estamos aquí con los cocteles de fruta y aguas de crema de coco. Del diario del día estamos aquí trabajando. Uh, amigos, y ahora estamos en un lugar infaltable aquí en nuestro tour. Y les presento directamente a Ewen, Faustino aquí y Carla. ¿Qué están vendiendo? Taquitos de pastor, de reyes, con aniza. Ustedes lo hacen con gas, ¿verdad? Sí, con gas. ¿Quién arma el trompo, tú? A ver, como que esto es secreto para que estés igual. Marinarlo nada más. Los visteis concentrando ahí en la varilla. Tienen órdenes, ¿no? Ah, 5 taquitos ya que gusten al pastor. ¿Uno órdenes, 5 tacos? 5 taquitos. Ponen un chingo de carne. Y miren, aquí está poniendo, pero más no sepa cuánto tiempo tienen este trompo. Se acaba en un día, ¿no? Un día. Oye, la gente aquí es bien comidona, güey, ¿no? Sí, les gusta bonito los tacos. ¿Por qué no son gordos, güey? Que aquí todos comen todo el tiempo. No, güey, no, 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 no. Amigos, Faustino no es gordo, ¿eh? Voy a preguntar aquí al señor porque él es muy mamado. ¿Haces mucho deporte o qué? No, simplemente trabajo. ¿En qué trabajas? Llegarías. En cenar tu bolsa. Puro pastor. Ya, exactamente. Porque la gente aquí es muy comidona, ¿verdad? Sí, porque se trabaja, se da hambre. Claro. ¿Tú comes diariamente tacos? No, espaciadamente a veces. ¿Siempre vienes aquí? Ah, no, obvio. Pum, provecho, ¿eh? Gracias. Ah, aquí, ese es el truco, ¿no? Eso necesito decir yo a mí mismo. No debes comer diariamente tacos. Mi bolsa ahora interna dice que... No, güey. Siempre se preparan un montón de carne para que ya estén rápidos. Ah, ya por atender. Oye, ¿podemos hacer una mezcla? ¿Qué poquito suadero y poquito pastor? Ajá. ¿Tienen algo más? ¿Longaniza o campuchano? Oh, uno de longaniza, güey. Turquillito rico, ¿eh? Sí, no manches. ¿Cómo, qué es lo más vendido de ustedes? Nada, lo de los tacos al pastor y suadero. ¿Siempre es así, Faustino? Sí. ¿Siempre es así? ¿Le ponemos cebolla y cilantro? Sí, porfa. Para que se vea saludable, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Wow, ok, esto es velocidad. ¿Cuánto tiempo necesitan para amar un orden? Como 10 segundos. A lo mejor, sí, ¿eh? No manches, chequen aquí. ¿35 pesos todo eso? Sí. No manches, amigos. ¿Qué está estas tienes, Faustino? La que pica bonito es la roja. ¿Bonito? Sí, ya la verde no pica mucho. ¿Dónde pica bonito? ¿Arriba o abajo? Aquí está, la roja, es la que pica bonito. A ver, entonces yo digo que vamos a poner uno de pastor con la roja, uno de suadero con la roja y lo mismo con la verde. ¿La verde también pica o la...? No. Oye, ustedes dicen que la roja así está cañona. A ver. Oye, ¿me puedo poner con ustedes para que no aparezco solo? Ok. Francisco aquí. ¿Y tú? Rosa. Rosa. Hola. Ay, qué chido, muchísimas gracias, ¿eh? Ah, no manches, ¿qué es eso? Papalokelite se llama. Es una hierba que le da sabor. ¿Esto ustedes ponen los tacos? Sí. Bueno, se come así bien. ¿A mí está? ¿No está muy fuerte él? No, no es veneno ni nada, es algo. Es algo bueno que veneno. Sí, sí, sí. ¿Ha estado en Puebla? Las semitas. Las semitas, sí. Y ahorita se van a cagar, Erisa, porque el moho se va a enchilar. La salsa. No, ustedes dijeron que la roja así está cañona, ¿no? ¿Tú la probaste o dices que no? No, porque sé que es picosa, yo probo la verde. ¿Quieres un gago? Sí. ¿Quieres uno? A ver, ¿qué quieres? ¿Con salsa verde o con salsa roja? Sí, que es la pique. La que pique. ¿Quieres mucha salsa o poquita? Mucha. ¿Sin miedo al éxito aquí? ¿Neta quieres mucha? Mucha, sí. Te comparto los tacos y tú te auto enchilas. Te voy a copiar a ti, por favor, no por tanto. A ver. Eso es dulce para mí. Oye, a ti eso es dulce, ¿no? Para mí. Tú no te enchilas con eso. Yo necesito hacer lo mismo. A ver, pero van a ver dos reacciones muy importantes. ¿Queremos ver una vez? Oye, eres muy valiente. No manches. A ver, van a ver una reacción muy diferente. A ver. Ok, no te enchilas. A ver, amigos, eso pica, ¿eh? Hay respeto. La neta, ¿sabes qué sería una chamba chila para ti? Entrar a los concursos donde comen picante, porque yo creo que vas a ganar todo. O sea, ya estamos acostumbrados a comer picante. La neta, está bien rica la salsa, pero decía que no pica, es mentira. No, me voy a bajar el rechiduoso con otro taco. Salud, ¿eh? Rosa tiene razón. La verde es puro sabor, no pica nada. Y está fresca, ¿eh? Que aquí creo que hacen todo fresquito. No manches, amigos, prueban los tacos aquí. Son una onda. Aquí es verdaderamente un desmadre en la cocina. Y me encanta cuando la gente disfruta su chamba. Y el costino es comediante para mí. La neta, como yo me reí bastante. Y también esto es muy contagioso, ¿no? Porque toda la gente que estaban sentados también se estaban riendo y también son alegras. Entonces, eso me encanta. Eso también es súper mexicano para mí. Taquería León, interior del mercado. Estamos a vender tacos de 10 y media hasta que se acabe. Y ya los clientes que gusten, aquí los esperamos igual. Muchas gracias por ver mis videos. Si quieres ver más, da clic aquí o aquí. O aquí o aquí. La segunda. La segunda. Padre rech ejemplo.